Buenos días, bienvenidos todos a Un Día con Berechi, nuestra cultura en casa. Soy Sayonara Cantillo, un saludo muy especial a la doctora María Cristina Regueiro, nuestra asesora en el área educacional y presidente de la Universidad Florida National University. Y al doctor Luis Alberto Ambrogio, nuestro asesor en el área literario y representa la Academia Norteamericana de la Lengua Española, expresidente en la delegación de Washington, D.C. Hoy nos acompaña la licenciada Claudia María Calles, representa una organización muy reconocida y respetada dentro y fuera de nuestro país, Colombia, como es el Minuto de Dios, y viene con una información muy importante para la reconstrucción de los pequeños negocios. También nos acompaña el doctor Félix Ramos, representante de Florida National University en el Departamento de Ciencias Naturales, también tiene un doctorado en Ingeniería Mecánica y es jefe del Departamento de Ciencias y Matemáticas. El doctor también nos viene con una referencia sobre la incertidumbre, el proceso que estamos pasando de pandemia COVID-19 y la importancia de las ciencias naturales. Bienvenidos todos. Gracias. Nuestra querida. Muchas gracias. Mi querida Claudia María Calles, eres de nacionalidad colombiana, naces en Medellín y tus padres son de nacionalidad colombiana, Claudia. Sí, claro, cómo no. Mi mamá es de descendencia alemana, pero igual, somos colombianos todos y muy orgullosamente llevando siempre acá afuera del país, siempre trabajando y dejando en alto lo que es ser colombiano como tal. Claudia, ¿estás radicada en los Estados Unidos? Sí, yo estoy viviendo hace ocho años acá en Miami. En Miami. Claudia, en mis notas tengo que tú estás relacionada íntimamente, eres la administradora de la organización Sin Fines de Lucro, el Minuto de Dios, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Yo quisiera que tú nos explicaras qué es el Minuto de Dios. Bueno, el Minuto de Dios es una corporación que lleva más de 60 años trabajando en Colombia por las personas más necesitadas, especialmente empezamos con el padre Rafael García Herrero y ahorita el director es el padre Diego Jaramillo. Fundamentalmente nosotros empezamos fue como dándole una casa a familias muy necesitadas, luego empezaron también con lo que es la educación para los niños y jóvenes de bajos recursos y también tenemos universidades. Y en este momento, Claudia, tú nos traes una nota muy importante de un proyecto que ayuda a reorganizar, ¿verdad?, reestructurar el ambiente empresarial bajo el padecimiento del COVID-19, que es el banquete del millón. Yo quiero que tú nos expliques. Sí, nosotros en medio de toda esta situación difícil que hemos vivido, hemos estado trabajando mucho por la comunidad. Entonces empezamos recogiendo fondos y mercado para las familias necesitadas y hemos visto que también se necesita mucho apoyo para los pequeños empresarios porque son los que han estado más afectados en esta situación. Entonces, a partir del 18 empezamos el banquete del millón, hay un programa para cada día, hay eventos, pero el banquete como tal va a ser el 26 de noviembre. Entonces, ustedes pueden entrar a la página de Facebook donde está el Minuto de Dios, ahí está la página para entrar al banquete del millón y entonces van a ver toda la forma de poder donar, de poder estar en todas las actividades porque van a haber conciertos y todo eso, con la finalidad de que los pequeños empresarios tengan un poco de apoyo para que ellos puedan volver a surgir. Cuando tú dices los pequeños empresarios de Colombia, ¿tienen que estar radicados dentro del país? Sí, o sea, es que en realidad, por ejemplo, la funda en la corporación como tal Minuto de Dios Miami, nosotros en este momento estamos más bien así como stand-by, porque en realidad, por ejemplo, los sacerdotes no pueden venir para acá, pues los que están dentro del Minuto de Dios como tal. Entonces, estamos ayudando más que todo en este momento a los pequeños empresarios que están en Colombia y ya más adelante empezamos a hacer nosotros también algunos eventos aquí en Miami, también con el fin de poderles ayudar también a los pequeños empresarios acá o, ¿qué te digo yo? O sea, las familias necesitadas. Hay que tratar de unificarnos y tratar de ayudarnos entre nosotros mismos porque esto es una situación que nos ha afectado a todos. Claudia, ¿quiénes participan o entidades están participando en este proyecto para que se pueda llevar a cabo? Sí, o sea, Minuto de Dios está unido a muchas empresas en Colombia que nos están patrocinando Caracol y otras entidades. O sea, en este momento no tengo la información exacta de todos los patrocinadores que están en este momento con nosotros, pero hay muchos artistas que nos están apoyando, Maía. Muy conocidas. O sea, sí, son personas que en realidad están comprometidas para podernos ayudar a sacar adelante este proyecto. ¿Y cuáles son los requisitos inmediatos? Porque me imagino que tiene que pasar un proceso de inscripción, me imagino, para poder participar. O sea, como te digo, en la página del banquete del millón, org.org, tú vas a encontrar para poder inscribirte, si quieres hacer tus donaciones y todo. Y entonces ya, por ejemplo, lo que es el pequeño empresario que quiere entrar a tener esta ayuda, entonces ahí tiene todos los requisitos para poder entrar en este programa. Unos cuantos tips de en qué se pueden beneficiar, cuál es el servicio que están ofreciendo ustedes con el banquete del millón. Yo llego allí, tengo una empresa, tienes que tener una empresa o vas a adquirir o aspiras a tener una empresa. ¿Estamos hablando de ya empresarios o personas que apenas van a abrir una empresa? Bueno, o sea, eso en realidad, por ejemplo, no es tanto el... No tiene ganas. No hay ningún problema. La intención es esto, como que nosotros vamos a armar una comunidad en el que todos podemos ayudarnos todos con todos. Sí, o sea, a este pequeño empresario lo vamos a ayudar nosotros también como un grupo de pequeños empresarios. Nos vamos a comprarle las cosas que está vendiendo, por decir, el que está vendiendo productos para la Navidad. Bueno, vamos a comprarle a él. De repente, préstamos o ayuda financiera. Entonces, la intención es eso, no dejar que ese pequeño negocio muera, sino que poderlo levantar entre nosotros mismos, hacer publicidad. Me parece muy importante. Exactamente. Que nosotros incentivemos a que la gente le colabore a ese pequeño empresario para que esa empresa no muera. Porque en realidad es algo que nos está afectando a todos. Sí, me parece importante, porque es un punto de orientación, de fortificación, también de relaciones sociales. Porque me imagino que allí, como todos son empresarios, están trabajando en el mismo punto, en el mismo aspecto, pues se pueden conocer más y las ideas se pueden fortificar. Claudia, y una vez que las personas se inscriben, ¿cuál es el tiempo que deben esperar para una respuesta? Porque me imagino que son muchas personas que van a querer inscribirse en el programa. Sí, o sea, eso ya viene como en un comité que van evaluando cuáles son las personas que verdaderamente califican para un préstamo, ya sea, digamos, por ejemplo, porque en realidad vemos que es una empresa que puede seguir en camino. Como puede ser que hay cosas que uno dice, no vemos como la función de esa empresa, como tal, tenemos que llegar y saber que podemos llegar a hacer una inversión para una cosa que vaya a tener como futuro, porque ese es el que va a generar buenos nuevos empleos, ese es el que va a generar entonces un desarrollo para nuestro país, todo. O sea, ahí se van estudiando en el comité, van estudiando más o menos quiénes califican. Es como lo mismo cuando se le va a donar una casa en la familia, uno mira cuáles son las personas más necesitadas para poder entonces poderle dar esa ayuda. Qué bueno que hoy contamos con el asesoramiento en línea, ¿verdad? Es muy importante porque no tienen que movilizarse. Pueden nada más entrar en la página web, ahí pueden buscar toda la información necesaria. Claudia, volviendo al tema del Minuto de Dios, ¿cuántos años ya lleva de implantado el Minuto de Dios? Dios tiene muchísimos años, ¿verdad? Muchos años, muchos años. Todos crecimos, nosotros crecimos con el Minuto de Dios. Exactamente, nosotros relativamente todos crecimos viendo el Minuto de Dios, viendo al Padre García Herrero, llevando esta gran misión de ayudar siempre a la comunidad. Tú sabes que él en vida estuvo siempre presente en, bendito sea Dios, muchas situaciones difíciles que hemos vivido en el país y ese legado se le dejó al Padre Diego Jaramillo y él ha sabido también llevarlo con mucho amor y siempre entregados el grupo de trabajo para dejar siempre en alto la corporación. Y bueno, o sea, ahí vamos. Lo mismo que estamos haciendo también aquí en Miami, estamos tratando siempre de ayudar a la comunidad y que siempre sepan que acá está el Minuto de Dios, que tenemos una oficina en Miami Lays. Y bueno, o sea, acá estamos trabajando con la librería y lo que podamos servirle a la comunidad. Qué bueno que mencionaste que tienen una sede activa aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es muy importante para todas las personas que se quieran beneficiar y también orientarse acerca de este importante proyecto que están llevando a cabo, como es el Banquete del Millón. Otra vez quiero que les recuerdes que el Banquete del Millón, el punto principal, la misión principal, recuérdala nuevamente, Claudia, para que las personas puedan beneficiarse. O sea, el Banquete del Millón en este momento, lo que más están trabajando es con los pequeños empresarios, puede ayudar a los pequeños empresarios. Nosotros siempre hacemos un Banquete del Millón anual, que siempre es con el fin de poderle dar vivienda a familias más necesitadas. Y lo hemos hecho acá en Miami, se ha hecho en Atlanta, se ha hecho en Houston, en Nueva York. Y como les comento, nosotros trabajamos acá en Miami, más directamente con la librería, manejamos lo que es el Manestá Vivo, Puerta a la Palabra y cualquier libro que ustedes necesiten en cuestión de religión. Y hacemos el Banquete del Millón también para poder ayudar a las personas más necesitadas. También lo hemos hecho aquí en Miami. O sea, teníamos programado para este año hacerlo, pero con la pandemia, pues, o sea, como que se dañó toda la organización que tenemos. Pero a futuro, sin el nombre de Dios todopoderoso que se pueda, haríamos ese Banquete del Millón con el fin también así, de poder ayudarle también a la comunidad colombiana aquí en Miami. Gracias, Claudia. Doctor, ¿tiene alguna preguntita para nuestra querida Claudia María Calle? No, no, muy interesante el proyecto y no. Me parece una cosa muy buena la oportunidad de contribuir con la sociedad, con las personas que más necesitadas están. Y cualquier proyecto que vaya en esa dirección, creo que es extremadamente positivo, interesante y valioso. Sí, cómo no. Gracias, mi querida Claudia. Ahora vamos con nuestro querido representante de Florida National University, el doctor José Félix, que también nos trae una nota sumamente importante con relación a esta pandemia que estamos padeciendo COVID-19. Doctor, dentro de la incertidumbre que tenemos, naturalmente la fe en Dios y las ciencias son los que juegan honestamente un papel clave en este asunto. Esa es la verdad. ¿Cómo está? ¿Dónde radica la importancia en este momento de las ciencias naturales, doctor, en este ambiente que estamos padeciendo? ¿Usted como experto en el área? Gracias por lo de experto. Tal vez no lo merezco. Lo es. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. La pandemia del COVID-19 ha afectado todo el entamado social, toda la estructura social, no solo de los Estados Unidos, sino de la mayoría de los países desarrollados de Europa, de los países de nuestra América Latina. Y definitivamente esta pandemia ha tenido un impacto realmente malo. Sin embargo, una de las cosas que nosotros quisimos tratar de analizar o de entender era si de alguna manera el efecto de la pandemia había tenido algún impacto en un creciente interés por las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque ha habido una exposición mediática enorme, una exposición mediática prácticamente exponencial de científicos, de médicos, de biólogos, de biotecnólogos, de todo tipo. La pandemia del COVID-19 no ha tenido, no se puede decir que pueda tener algo positivo. Todo ha sido un impacto muy negativo, muy terrible en todo el entamado social y económico, no solo de los Estados Unidos, sino de los países desarrollados de Europa, de América, de África, en todas partes. Ha impactado a todos, a Asia. Entonces la idea fue tratar de entender si el hecho de la creciente exposición mediática de científicos, biólogos, médicos, químicos, etc., en el área de las ciencias naturales que se han dedicado a investigar en cómo frenar la pandemia. Bueno, si esta exposición mediática, si esta constante presencia de esos científicos en los medios de difusión, había tenido algún impacto en el interés de los jóvenes hacia las ciencias naturales. Nosotros empezamos leyendo algunas estadísticas que suelen ser interesantes, que no quisiera citar de memoria, quisiera poder mirar acá un momentito que lo tengo anotado por acá y leerlo. Y por ejemplo, tenemos que, de acuerdo con Google Scholar, el doctor Anthony Fauci se ha convertido en el investigador número 41 más citado en todos los tiempos. Es decir, todos los científicos de cualquier área de la ciencia, el doctor Fauci ahora mismo es el número 41 más citado. Y el doctor Fauci también, a la misma vez, es el número 7 más citado de todos los investigadores, entre 1.8 millones de investigadores que hay en el área de la inmunología, entre los años 1980 y 2020. Es decir, evidentemente hay una presencia, y sobre todo el doctor Fauci y otros doctores, en la media, y ha aumentado mucho la búsqueda en Internet sobre información, sobre los artículos de estos profesionales. También estamos tratando de entender todos estos fenómenos que se dan en el proceso de la investigación científica, porque hay mucha confusión alrededor de que, por qué al principio el doctor Fauci dijo que si no usemos las máscaras, que las máscaras no nos ayudan, y por qué el doctor Fauci después mismo se contradice, dice, sí, usemos las máscaras, las máscaras son la solución. Y cualquiera puede pensar, bueno, es que no sabemos lo que estamos diciendo, o algo por el estilo. Y quiero entonces citar a un premio Nobel de física, que se llama Saul Permutter, que dijo, tenemos que entender que la ciencia es un proceso iterativo, es un proceso de grupo en el que algunas veces se obtienen resultados equivocados, se toman decisiones equivocadas, y que después son corregidas, son rectificadas. Y ahí es donde radica toda nuestra fortaleza. Es decir, que en la medida que vamos conociendo al virus, es que podemos, evidentemente, ir cambiando nuestros puntos de vista, de nuestras indicaciones, de qué es lo más correcto para poder enfrentarlo. Bueno, partiendo de todo esto, empezamos a buscar alguna estadística acerca de cómo los jóvenes se habían comportado en su interés hacia las ciencias naturales. Y encontramos que, por ejemplo, hay estudios en Gran Bretaña que dicen que hay un incremento notable entre los jóvenes entre 14 y 18 años en carreras en el área de las ciencias naturales. Y, por ejemplo, hay un estudio que se cita en el que dice que ha habido un incremento de hasta el 56% de los estudiantes en el Reino Unido entre las edades de 14 y 18 años que piensan que las ciencias naturales son muy importantes para la sociedad moderna. Nosotros sabemos que, es decir, la mayoría de los jóvenes se interesan a veces en carreras como leyes o como medicina también es una carrera extremadamente interesante, sobre todo aquí en los Estados Unidos. Pero hay carreras, no sé, como todos estos químicos analíticos, biólogos, biotecnólogos, que a veces pasan desapercibidas y no nos damos cuenta de la gran importancia que tiene y de la gran interés que tiene. Y entonces, pues de algún modo, yo creo que podemos decir que toda esta pandemia del COVID-19 ha definitivamente despertado ese interés hacia esas carreras menos visibles, hacia esas carreras un poco más extrañas para los jóvenes. y yo creo que es algo bueno. Es decir, el COVID-19 por sí mismo no tiene nada bueno, todo ha sido malo, evidentemente como cualquier pandemia, pero si alguna consecuencia buena puede haberse derivado es el renovado interés hacia las ciencias naturales. porque definitivamente la humanidad va a seguir enfrentando pandemias de este tipo, la humanidad va a seguir enfrentando retos de este tipo y solamente si la sociedad se prepara y si los jóvenes se preparan y estudian en el campo de la ciencia, pues vamos a ser capaces de enfrentar estas pandemias. Y no solo acá en los Estados Unidos donde tenemos un nivel de educación e investigación extremadamente bueno, pero también en todos nuestros países. Es decir, porque al final esto es una batalla de todos. Esto no es una batalla de un país en específico, es una batalla en la que nos estamos enfrentando toda la humanidad y en el futuro la humanidad depende de cómo actuemos y de cuán preparados estemos para enfrentarla. Eso fueron algunas de las cosas interesantes que pudimos encontrar. Hicimos un artículo que publicamos, bueno, gracias a Dios, con el apoyo de la doctora Reiro, el apoyo de algunos colegas de Florida National University que me ayudaron también con el estilo, la redacción. Mi primera lengua es el español. Entonces, redactar en inglés a veces se torna un poquito difícil para una revista y entonces, bueno, con el apoyo de muchísima gente pues pudimos publicar el artículo en Career Education Review y bueno, hoy yo estaba revisando y ha tenido bastantes lecturas ya en 24 horas, ha tenido unos cuantos likes. es decir, que lo más interesante es que la gente lo esté leyendo y que la gente sienta que lo que escribimos o lo que buscamos es interés. Es decir, tiene alguna relevancia o aclara de alguna manera algo que está sucediendo a nivel social. Doctor, ¿y ese artículo que está en inglés y en español? No, ahora mismo está en inglés. ¿En inglés? Sí, en Career Education Review. Ahí lo pueden, pueden tener el acceso para que pueda la gente comence a enterarse de todos los detalles que usted está diciendo de referente. ¿Nos puede repetir nuevamente para que la gente sepa cuando entra en ese artículo la importancia de las ciencias naturales en qué punto? Perdón, sí, pero me dices... Cuando nosotros entramos a investigar su artículo, doctor, ¿cuál sería el punto que a usted le gustaría que la gente se enfocara más? Sobre todo, número uno, en el hecho este de cómo se da algo positivo dentro de toda esta cosa mala que ha sido el COVID-19, que es que se ha renovado el interés de los jóvenes hacia las ciencias naturales. Y en segundo lugar, hay algo que no he mencionado que me gustaría, si me da la oportunidad, mencionar. Y es la potencialidad que tiene, sobre todo, el área del sur de la Florida en el área de las ciencias naturales. Es decir, nosotros tenemos universidades, muchísimas universidades, algunas muy grandes, otras no tan grandes en número de estudiantes, pero todas muy buenas universidades. Y muchas de estas universidades tienen programas acreditados en el área de las ciencias naturales. Florida National University es uno de esos ejemplos de una universidad con un programa que he editado en el área de las ciencias naturales. Entonces, cuando pensamos, bueno, ¿qué me aporta a mí estudiar ciencias naturales? Hay habilidades de todo tipo que se adquieren. Hay habilidades que son propias de las ciencias naturales por sí mismas, ¿no es verdad? Como es el aprender acerca del laboratorio químico, laboratorio biológico, manipulación de muestras, bueno, los conocimientos que vienen inherentes a todas estas ciencias. Pero también hay habilidades que son del tipo de las que se llaman los soft skills, que son habilidades donde las personas aprenden a trabajar de manera metodológica, es decir, siguiendo metodologías, utilizando técnicas de colección y análisis de datos, donde se aprende a trabajar en equipos y todas estas cosas. Esas son habilidades que cualquier estudiante que estudie ciencias naturales va a adquirir. Ahora bien, dentro de todo de esta gama de universidades enormes que hay acá en el sur de Florida con enorme potencialidad en el área de las ciencias naturales, cuando yo como estudiante voy a decidir dónde estudiar, a qué me enfrento cuando tengo que decidir qué universidad elijo. Y mucha gente se va a ir por aquellas universidades. Es un punto bastante difícil para ellos. Es hipercrítico esa decisión. Qué bueno que lo mencionó, doctor, qué bueno. Es algo muy crítico de esa decisión. Entonces, muchos estudiantes se van por la parte de la universidad que tiene más nombre, el Name Recognition. Entonces, tienen aquellas universidades enormes con miles y miles y miles, decenas de miles de estudiantes y dicen, no, me voy a estudiar aquí. Y no se dan cuenta a veces que las universidades pequeñas tienen ventajas que no vas a encontrar nunca en esas universidades grandes. Cuando digo pequeñas, no lo digo pequeñas por importancia, sino relativamente pequeñas en número de estudiantes. Cuando usted compara 30, 40 mil estudiantes y con toda una universidad que tenga 4, 100 mil estudiantes, usted puede decir, bueno, esta es más pequeña en número de estudiantes. Y el asunto con estas universidades como Florida National University, que es una excelente universidad, en mi opinión, en la que he estado por los últimos 10 años, es que nosotros tenemos clases pequeñas. En otras universidades usted va a un aula donde tiene 120 estudiantes sentados en un aula. Usted no va a encontrar eso en Florida National University. Usted va a tener grupos pequeños de 15, de 20 estudiantes en un aula donde el profesor puede hacer una atención personalizada de cada estudiante. Porque cuando usted tiene, yo he sido profesor por 24 años, cuando usted tiene 120 estudiantes sentados en un aula usted no tiene modo ni siquiera de recordar sus nombres. A veces no recuerda ni sus caras si tiene 120 estudiantes a la vez sentados en un aula. Pero cuando usted tiene 15 o 20 estudiantes en un aula usted logra establecer un vínculo afectivo diferente con cada uno de sus estudiantes. Y eso es una ventaja enorme. No porque el profesor va a ser más flexible o no, sino sencillamente porque se genera una empatía del profesor estar tanto de tus dificultades, del profesor estar tanto de tus problemas, de los retos de tu vida diaria que tú vas enfrentando. Tú tienes un canal abierto de comunicación con ese profesor. También el profesor y el departamento como tal puede ser mucho más proactivo y cuando tienes a un estudiante que está teniendo dificultades académicas tú puedes actuar de una manera mucho más rápida. Si yo tengo 200 estudiantes es muy difícil detectar quién tiene dificultades académicas. Cuando yo tengo 25 o 20 estudiantes 15 estudiantes es mucho más fácil detectar quién tiene dificultades académicas. Y me permite a mí trabajar de una manera más concentrada sobre ese estudiante para ayudarlo a vencer sus dificultades académicas. Los horarios en universidades como la nuestra son horarios bien flexibles. Horarios en los que permiten al estudiante no solamente estudiar sino también trabajar. Porque muchos de nuestros estudiantes y la mayoría de los estudiantes yo creo en los Estados Unidos estudian y trabajan a la vez. Y a veces el conjugar los horarios de trabajo y los horarios de estudio se hace difícil. Al yo ofrecerte grupos es decir los horarios flexibles determinadas o relativamente flexibles yo te permito adecuar mejor tus horarios de trabajo. Si hay un grupo de ventajas que universidades como la nuestra tienen que sería importante que los estudiantes cuando se enfrenten a la decisión de a dónde voy tengan en cuenta. Y cuando vas a los otros aspectos a los que todas las universidades tienen bueno pues todas nuestras universidades todas incluidas a nosotros por supuesto tiene un faculty o un grupo de profesores con muchísima experiencia con grado científico con experiencia en investigación tenemos laboratorios todos tenemos laboratorios de calidad con equipamiento de calidad que permite al estudiante desarrollar sus habilidades de laboratorio sus habilidades de ejecutar experimentos interpretar data todas estas cosas. Es decir que es una decisión importante y lo bueno sería que los estudiantes no solamente se dejaran guiar por el nombre más reconocido o más déjenme usar la palabra rimbombante no sé y también piensen en todos esos otros aspectos que también son muy importantes en el proceso educativo. Muchas gracias doctor de verdad que esa información que nos han compartido en el día de hoy me parece que dejó claro muchos puntos sobre todo esas dudas que a veces tienen los alumnos en saber elegir en poder escoger van a ir como con más seguridad. Bueno muchas gracias Claudia por haber estado aquí en el día de hoy también trayéndonos ese proyecto tan importante porque la parte financiera la parte económica es muy importante también para una comunidad hasta estable gracias Claudia por tu tiempo con mucho gusto les agradezco mucho a ustedes la gran oportunidad de poderles llevar a cada una de las personas que sepan que el minuto de Dios siempre está ahí presente para poder ayudar a la comunidad los esperamos el 26 de noviembre de 4 a 7 de la noche para que se puedan vincular a este gran evento obviamente desde el 17 estamos haciendo grandes eventos culturales y bueno y aquí en Miami nosotros tenemos como les repito la librería siempre teniendo en cuenta de que estamos vendiendo los libros para como es el man está vivo tenemos la oración de fin de año los hermanajes entonces puedes también entrar a la página tienda minuto de Dios us punto com y como les estaba comentando también esta es una oportunidad que difícilmente podemos decirlo así el COVID nos ha enseñado a ser un poco más familia a estar siempre conectados con Dios a pedirle siempre a el que nos direccione la vida y entonces yo quiero decirles que aquí estábamos presentes para poderlos ayudar para poderlos apoyar siempre tenemos una palabra de aliento para que lo necesite y saben que yo siempre he dicho esto no nos cayó por azar esto nos ha unido más en familia y tenemos que salir adelante los unos dándonos la mano al otro vamos a salir adelante gracias Claudia gracias doctor Félix por esa importante participación y porque está siempre lo digo en horas de trabajo y sacar un momento para llevarte esta información es porque usted cree que de verdad es importante para que la comunidad si me permite solamente un último comentario todos aquellos estudiantes todas aquellas personas que puedan ver este programa y sientan el interés por descubrir qué podemos ofrecer en Florida National University están invitados a pasar por la escuela por nuestro main campus en Hialeah y están invitados a pasar por nuestros laboratorios por mi laboratorio de física por el laboratorio de química y biología los estamos invitando nuestras puertas van a estar abiertas ahora con ciertas restricciones por todo este problema de COVID pero con la ayuda de Dios y de la ciencia pues vamos a pasar esta etapa y vamos a poder abrir nuestras puertas completamente para recibir a todos aquellos que quieran conocer un poco más de la escuela y decidirse a dar el paso a unirse a nuestro tiempo así que muchas gracias espéreme doctor que yo quiero ir muchas gracias doctor y también nosotros usted sabe que bueno trabajamos muchos proyectos con Florida Nacional ya vamos a estar pasando para hacer una toma del sector donde el doctor pues se desarrolla para que entiendan mejor con nosotros el público de nosotros un día con Berechi y puedan también conocer al doctor Félix Ramos y a la doctora María Cristina Reguerra y todo su equipo bueno muchas gracias nos vemos el próximo jueves cada jueves vamos a estar trayendo una información de gran importancia social Dios los bendiga y que ojalá doctor se consiga la cura para este terrible mal que día a día está acabando con los seres humanos hasta la próxima un placer siempre bienvenido nos bendiga que el señor nos guarde y que en realidad el Dios Todopoderoso ponga en las manos de los médicos de los científicos esa esa vacuna esa medicina que puede curar esto tan tan grave que nos ha volteado la vida totalmente ponemos en las manos de Dios a todos los médicos a todas las enfermeras a todos los científicos para que en manos de Dios ellos puedan ayudarnos a salir adelante gracias a ustedes por esta gran oportunidad y bueno aquí estamos para también darle la mano a ustedes en lo que se puede hacer en el ámbito espiritual amén y siempre bienvenido cuando guste gracias Dios te bendiga bueno hasta luego hasta luego gracias